Papá, agarra la bici porque si no, me va a caer, me va a caer, en serio. Hola Bonis, hoy estoy súper feliz porque después de tanto tiempo por fin voy a hacer otro tag. Y esta vez escogimos el tag de mi primera vez. Y digo, escogimos Bonis porque este video es una colaboración. Y en esta ocasión es con Lupita del canal Yo Amo Corea, así que cuando acabes de ver este video, Bonis, te invito a que pases a su canal a ver su tag. Que por cierto, el link te lo dejo en la cajita de información. Y también ahí te voy a dejar, Bonis, otros tags que he hecho de preguntas frecuentes, que es el tag de 50 cosas sobre mí. Ahí mismo te lo dejo. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿cuál fue tu primera palabra? La verdad, Bonis, yo ya sabía que mi primera palabra fue papá, pero obviamente como buena hija tenía que ir a preguntarle a mis papás. Y primero fui con mi mamá y ella me confirmó que si ella había dicho papá. Luego fui con mi papá, llegué así de danada. Oye, papá, ¿tú recuerdas cuál fue mi primera palabra? Y él me dijo, claro, hija, claro. Y él le dije, ay, a ver, ¿cuál fue? Y me dice, tu primera palabra fue papá, dame dinero. Y yo, ¿qué me dejó de decir eso? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero no, eso confirma, Bonis, que mi primera palabra sí fue papá. Dos. ¿Quién fue tu primera mejor amiga? Me he dado cuenta, Boni, que a diferencia de otras personas, que su primera mejor amiga fue que en el kinder, que la vecina, que el primo de un amigo experto, y nada. Nada, no es cierto. A diferencia de mí, que fue en la secundaria, y de hecho, aún sigo en contacto con ella. De hecho, en las mañanas, a veces vamos a hacer ejercicio, corremos juntas. Y se llama Michelle Lelani, para las que no las conocen, para los cuates de acá. Y pues sí, si les gustaría ver algún tag con ella, porque me he dado cuenta que en anteriores videos, en los comentarios me han dicho, pues ya saben, denle like al video para animarla. Y así, cuando ella vea este, diga, ay, no, pues, wow, sí, sí, quieren que parezca. Porque como que no se anima, pero vamos a animarla juntos, pues, ya saben. Tres. ¿Cuál fue tu primer concierto? Estoy segura, Bonis, que si ustedes pensaban en alguna respuesta, nadie, nadie le va a atinar, a menos que sean las personas que me acompañaron. Pero, bueno, mi primer concierto, Bonis, fue a ver a Patito de la Abuela, Atrévete a Soñar. Así es, Boni, yo era súper fan en ese entonces, de hacer todas sus canciones. De hecho, ahorita les canto a Ana. Tenía que comprobar que todavía me la sabía. Tal vez se diga esto. O tal vez no. Pero, bueno, espero que para el próximo concierto, ahora sí sea uno de K-pop, o sea, algo que, de las cosas que ahorita me gustan, ¿no? Cuatro. ¿Cuál fue tu primera mascota? Que fueron dos perritos negros. Uno se supone que era mío y el otro se supone que era de mi hermana. Cinco. ¿Cuál fue tu primer viaje? Mi primer viaje fue a los cinco y fue a Nayarit con mi papá. La verdad que fue una experiencia bastante linda, aunque no la recuerdo completamente. Recuerdo cosas bastante buenas, pero también otras bastante malas porque, no sé, tuve muchos traumas en ese viaje. Pero, bueno, creo que ya, sí, de hecho ya les conté parte de eso en el tag de preguntas y respuestas. Así que, bueno, y ya saben, para ver la historia completa, vayan directamente a la cajita de información. Seis. ¿Cuál fue tu primer miedo? Es que me hubiera sido bonito. O sea, mi primer miedo se creó en ese viaje que pasó en Nayarit. Y, bueno, mi miedo son a los tiburones y a las serpientes. Pero, como les comento, para ver más a fondo la historia sobre ese viaje, acá abajito. Pues, vayan directamente. No, 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 no. Siete. ¿Quién fue tu primer novio? Ah, caray. Ya debería de haber tenido muchos entonces, ¿sabes? Sé que muchos se van a sorprender, guanis, pero todavía sigo sin tener novio. Y algo súper curioso que me sucedió en las últimas semanas, bueno, fue que un chico hizo un comentario de... Oye, Kari, ¿tienes novio? Es muy bonita Me alegraría si no tuvieras novio Bueno, bye Y yo así de No tengo novio Gracias, bye 8. ¿Cuál fue tu primer vergüenza? Ay, bueno, la verdad que esta pregunta está buena Pero bueno, esto que les voy a contar Y la verdad es que ya Debo de tenerles muchísima confianza Pero bueno, en ese momento Tal vez no fue vergüenza Pero la verdad que ahorita sí me da pena contarles Ay, tomen sus palomitas, Bonnie Esas ahorita son Esta historia pasó hace mucho tiempo Era cuando tenía 5 años 4, creo que eran 4, sí, sí Y bueno, desde que estoy chiquita, Bonnie A mí me han gustado muchísimo Muchísimo los videojuegos Creo que eso lo heredé de mi hermano En ese entonces nosotros teníamos una consola de Nintendo Mi hermano se la pasaba jugando con ella Y era como que, ya saben, él jugaba con su control Y el mío, como yo era chiquita Ya saben, cuando uno está chiquito Ponen el control en un cajón Lo atoran ahí, ya parece que tú estás jugando Pero realmente no El único que está jugando Es tu hermano O el que esté a tu lado Lamento decirles eso a Policera Pero bueno, eso no fue la vergüenza La vergüenza Fue que ese día Mi hermano ya había terminado de jugar Era como que se tenía que ir a la escuela Bueno, dejó su consola ahí Se fue Y en ese momento No tengo idea Porque yo estaba comiendo unas papitas Con salsa Y estaba súper cerca de la consola Nada más andaba ahí Como que chismeándole Mirando a ver qué Porque mi control No lo conectaban en la consola Y pues ya estaba con mis papitas con salsa Y de la nada, bolis Se me cayó las papitas con la salsa Encima de la consola Pero o sea, no fue nada más Por la parte de arriba Sino también cayó adentro Y Uy no, bolis La que se me va a romar Pensé, no O sea, si se lo llevo a mi mamá Me va a regañar Si me espero que llegue mi hermano Se va a enojar Entonces, ¿qué hice? Lo agarré rápidamente, bonis Ay, es que es muy fuerte esto Lo agarré Y me lo llevé Hacia el lavadero Y sí, bonis Hice exactamente Lo que estás pensando En este momento Lavé Mi Nintendo Bueno, el Nintendo De mi hermano Y fue algo Uy no Y es que, o sea No fue como que Ay, nada más lo voy a limpiar Por encima No, o sea Le eché agua Jaboncito Suavitel Para que lo viera Súper rico Había andado tallándome Le eché agua encima Le saqué el agua Por dentro Porque, o sea Se escuchaba Cuando lo movía De esta manera Ya lo dejé muy limpio Lo puse En el sol Después de Una o dos horas No me acuerdo cuánto Fui por el Nintendo Ya que estaba Ya que me había asegurado Que estaba seco Lo alabé Me lo llevé A la sala Lo dejé ahí Y cuando llegó Mi hermano Al mis Porque se me va a arrumar Otra vez Llegó mi hermano Y yo le dije así Súper, súper inocente Porque realmente No lo hice con la intención Mala O pues Sino con la intención Inocente En serio Llegó Y le dije Oye hermanito Este Tu Tu Nintendo Estaba un poquito Sucio Tenía como que Una mancha Por encima Allí Y pues dije Oja no Hay que limpiarlo Hay que quitarle Esa mancha Entonces Lo Lo lavé Pero ya Ya se secó Ya se secó Lo puedes poner Otra vez para que juegues No hay ningún problema Y muchos pensarán No, Akali De seguro Tu hermano Te gritó Te dijo Ay que no sé qué No, la verdad Bonita Es que Mi hermano Fue siempre Muy comprensible Conmigo Éramos como que Inseparables Cuando éramos pequeños Y pues Simplemente Hizo esta expresión Está bien Pero Solo ten en cuenta Que Que no debes De lavar nada Que tenga cables Que tenga Que sea eléctrico Solo lo único Que se puede lavar Es ropa O así Y pues o sea Yo en ese entonces Ni siquiera lavar ropa O sea no hacía Nada más que jugar Pero Él me lo decía Como ejemplo Y para que no Lo volviera a hacer Realmente Según yo Lo estaba guardando Para las cosas Los casos oscuros De Akari Yuria Pero ya Se los conté 9 ¿Quién fue tu primer maestra? Wow Es que realmente Se podría decir Que mi primer maestro No oficial Fue mi papá Porque desde que Son más pequeñas Tanto mis hermanos Y yo Mi papá Nos ha enseñado Como que a sumar A restar A incluso Escribir un poco Y o sea Nosotros ya sabíamos Sumar y restar Cuando entramos A la primaria A primero O sea que desde el kinder Y de hecho Mi sobrino Ya está nada más Esperando que cumpla Cuatro o cinco años Para ya empezar A enseñar a él también Y de hecho Ahorita ya tiene Como que su abaco Y es como que Empieza a contar Uno, dos, tres, cuatro Y ya anda La verdad Desde la profesora De mi kinder No lo acuerdo Era como Nada más recuerdo Del kinder Como que iba a jugar No sé A divertirme Y otra cosa que Que me encanta De cuando iba al kinder Es que cuando salía Mi mamá O mi papá Me compraban Esas dulces Que se llaman Cachetadas No sé si las conozcan En otros países Pero por aquí Les voy a dejar Una imagen Y bueno Es un dulce Súper largo Que tienes que doblarlo Y ya tu crear Tu paleta Y es como que Delicioso Se me antojó Una horita Llevaba una mochila Transparente Boni Era súper cool Necesito una mochila Así de nuevo Diez ¿Quién fue la primera Persona A la que le escribiste Hoy? Les seré súper Sincera Ahorita son como Las siete y media De la mañana Y tan temprano No le envío mensajes A nadie Si acaso A mi amiga De que Uy ya voy a llegar Para que Ya saben Lo que les comenté De hacer ejercicio En las mañanas Pero No realmente Ahorita Bueno Se puede decir Que sí Nuestro profesor Nos mandó un mensaje A todos De que mejor Llegáramos A las diez Pues Nuestra clase Era las nueve Entonces Que ya hablamos Una hora más tarde Así que dije Oh wow Está genial Voy a grabar Primero Y después Me voy a mi clase Súper Súper feliz Once ¿Cuál fue tu primer Video en YouTube? Mi primer video Fue Uñas de Minion Y la verdad Que me siento Súper Súper orgullosa De ese video Porque Además de que Era una película Que me encantaba Que se me hacía Súper graciosa Tuvo una Gran respuesta ¿Saben? Desde que lo subí Era como que Empezó a A subir las vistas De una manera Que dije Wow O sea yo Realmente Nada más pensaba Que iban a ver Si acaso Cinco o diez Personas de video Que la primera Obviamente Iba a ser yo Y las otras No iban a ser Personas que Fueron parte De mi familia Realmente Personas buscaban Ese video Y era como que Wow Que increíble Y luego cuando Aparecieron los primeros Comentarios Que me llegaban De Wow Que bonita te quedó Así yo realmente Decía Es que Wow Estaba súper sorprendida Porque en serio Bueno Si ustedes me preguntaran ¿Tú sabías Akari Que llegarías A conocer Tanta gente A que tantas personas Vean tus videos Y la verdad Es que no O sea Yo Lo subí Sin pensar Cuántas personas Iban a ver el video Y entonces El saber que ahora Me ven tantas Tantas personas En serio Bonis Es algo Increíble Es algo que Jamás en mi vida Pensé Que me llegaría a pasar En serio Se los agradezco Muchísimo Tú que estés viendo Este video Boni Gracias por verlo Y también En serio Es súper Increíble Lo vuelvo a repetir Porque hay veces Que en mi Tijuana Me encuentro A Bonis En la calle Y es como que Me saludan Y digo Y yo les contesto Hey Hola ¿Cómo están? Así como si los conociera De muchísimo tiempo Porque realmente Yo los considero Bonis Parte de mi familia Y en serio En serio Se los agradezco Muchísimo El que vean mis videos El que les guste Mi contenido El que vean El que Como he mejorado En los últimos años Es algo Increíble Increíble Muchas gracias Bonis 12 ¿Cuál fue tu primera Red social? Creo que mi primera Red social Fue Messenger Ya saben Y de hecho Era como que O sea Todo el día Me la pasaba Platicando con mis amigas Pero no Todavía llegaba A mi casa A seguir platicando Porque Las chicas somos así Y nos la pasamos Platicando siempre Y también Algo que recuerdo Mucho En ese entonces Era que Tanto en Messenger Bueno Más que nada En Hotmail Se mandaban Esas cadenitas De que Si no lo mandas No encontrarás A tomar platónica Si no lo mandas No tendrás novio En el futuro Y ahora siento Bonis Que en realidad Porque no he tenido No he tenido novio Ahora Estaba bien Yo diría A las personas Que no las mandaban Pero nada No es cierto No creo que No creo que Sea cierto Eso no Trece ¿Cuál fue tu primer Tweet? La verdad Bonis Me seré súper Sincera No me acuerdo Cuál fue el primero Pero ya que andamos Por aquí Que traigo mi celular En la mano Vamos a buscarlo En mi Twitter Estoy como Acari Bonita Con doble O Igual en mi Facebook Estoy como Acari Beauty Oficial Y en mi Instagram Como Acari Beauty Siete Sigo buscándolo Y no crean que Ando por acá Y la verdad Está bastante bueno Se los voy a leer Es bueno Es bueno darse cuenta Que cada persona Que te encuentras Tiene un rol En tu vida Algunos Te ponen a prueba Otros te aman Unos Te utilizan Y otros Te enseñan Pero los realmente Importantes Son los que sacan Lo mejor De ti misma Son esas personas Poco comunes Y extraordinarias Que dejan huellas En tu vida Y te recuerdan Que este mundo Aún valen la pena Gracias a todos Es iguales Hashtag Yo soy Wani Y un corazón Catorce ¿Cuál fue la primera Cosa de valor Que tuviste? Oh Lizy También recuerdo Que algo súper importante Para mí En ese entonces Fue un triciclo Era como que O sea Para todos lados También con mi triciclo Y recuerdo Exactamente El momento En que mi papá Le estaba quitando Las rueditas De atrás Para que le hace Una bici normal De dos ruedas Y fue como que Miré y dije ¿Por qué le estás Quitando las ruedas? Todavía no estoy Preparada No, no Así me siento Más segura Papá Y ya él dijo No, es que ya Es momento de Quitárselas Y que puedas Andar en dos Y yo así de En serio Estaba súper asustada Y dije No, no, no Pero ya Se las quitó Me subí Y era como que Papá Agarra la bici Porque si no Me va a caer Me va a caer En serio Y ya Le hice Y en serio Y le iba diciendo Papá Me vas agarrando Mira papá Me vas agarrando Y era como que No, vea Y él Ya te voy a soltar Y yo No, no me sueltes Me voy a caer No, no quiero lastimarme Y ya llegó el momento En que me soltó Me caí Obviamente Todo esto Llena de raspones Y todo Y yo Mamá Fue mi papá Ser culpable Porque le quito Mis rueditas Pero bueno Ya después de un tiempo Me acostumbré Y ya pude Andar en dos ruedas Y pues sí La verdad que se me hizo Bastante divertida En ese entonces Quince ¿Cuál fue tu primer trabajo? En la primaria Conis O sea Esto ni siquiera Se lo he contado a nadie Ahorita lo recordé De la nada Y dije Uy Es cierto Es que en quinto En quinto de primaria Vendía dulces En el salón Pero o sea Ni siquiera Era con un permiso No sé A Karen Vendiendo dulces Sin fragantía En el salón Y ya saben Cómo Cómo Salen las que venden Burritos dulces En las series Que abren A su saco Y algo así Ah pues algo así Era bueno Y si en la realidad En quinto Eso Eso hice Pero realmente No me acordaba de eso O sea Al rato voy a ir a contar A mi amiga Porque Ella también vendía Dulces En la En la secundaria Igual en fragante Y de hecho Ahora que estoy Juntando todo Esa fue Una de las razones Por la que yo Le empecé a hablar Y además Porque llevaba Dulces demasiado Deliciosos Y picantes Así que Oh yo Soy adicta A esas cosas Así que siempre Le compraba Yo me volvía pobre Y ella se volvía rica Pero bueno Lo disfruté Muchísimo Y estoy segura Que algunos Bonis se preguntaran Oye ¿No te daba pena Sinamente dulces En tu escuela? Y la realidad Bonis Es que no Yo me sentía Súper feliz Y creo que Una de las razones Fue porque Mis papás Siempre nos han Inculcado A mis hermanos Y a mí Que no importa El trabajo Que tengas Que siempre Hay que ser humilde Y que no Hay que sobrevalorarte De algún modo Porque O sea En este mundo Bonis Nadie es más Que tú Nadie es más Que otra persona Simplemente Debemos de tratarnos Por igual No hay que hacerle Bullying a una persona Porque venga dulces En tu escuela No hay que agredir A las personas Que tal vez Te topas En el transporte En tu trayecto O pues De lo que hagas En tus días Y pues sí Realmente hay que ser Súper humilde Ante todo Bonis Y obviamente No agredir O hacer bullying A los demás Así que pues Sí Hay que tenerlo Muy en cuenta Y bueno Bonis Esto fue todo Por el video de hoy Espero que me hayan Conocido un poquito Más con este tag Obviamente Me encantaría Hacer más tag Así que En los comentarios Díganme Qué otros tags Les gustaría ver En el canal Pues si ya saben Denle like al video Me Se los agradecería Muchísimo Y además Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Bonis Te invito a que te suscribas A mi canal En el botón Que está en la parte De abajo Y por cierto Bonis No se les vaya a olvidar Ir al canal De Lupita Del canal Yo amo Corea Porque además Del tag Que les voy a mostrar En su canal Pueden encontrar Videos de review Obviamente También otros tag Y también videos Sobre la vida En Corea Como que cosas Típicas de allá Y así Así que realmente Está súper interesante Y Y les invito A que pasen A su canal En el link Que les dejo En la cajita De información Ahí mismo Bonitamente Dejo mis redes sociales Como mi Facebook En donde Donde me puedes encontrar Como Akari Yuri Oficial Como mi Instagram En donde estoy Como Akari Yuri7 Y como mi Twitter En donde estoy Como Akari Bonita Con doblego Muchos saluditos A todos mis bonis Un besote Y nos vemos En un próximo video Bye Bye